No quise hablar de más pero tuve que hacerlo Lo que tú y yo tenemos no quiero perderlo Y por más que disimulo sé que puedes verlo Desde que llegaste, mi vida cambiaste Te convertiste en mi necesidad No puede ser solo una casualidad Tantos errores y tanta falsedad Solo tú me brindas seguridad Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti No te voy a negar Sin ti todo me da igual Quizás piensas que estoy loco pero no puedo disimular Tienes algo que está matándome y ya no me puedo controlar Tú tranquila, que en mí puedes confiar Ya no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Y no voy a callarlo Y no voy a callarlo Tengo que aceptarlo Tengo que aceptarlo Tu nombre en mi cabeza No puedo borrarlo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolvido Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti Pensándote Ya no duermo tranquilo Buscándote Quiero que estés conmigo Ahora me paso mirando Tu foto me tienes adicto Mi mente te sigue buscando Otra como tú nunca he visto Deseando que estés en mi cama Quisiera que digas que sí Sabes que me muero de ganas Dime que tú sientes por mí No digas que no Quiero hacértelo Ahora me paso viendo tu foto Creo que me envolví aunque llevamos muy poco Ya te quiero pa' mí y de tu parte lo noto También piensas así, dime que sí Sabes que estoy pa' ti La voz favorita, baby DJ Flaco La voz favorita, baby Hola, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? No quisiera molestarte Pero tuve que llamarte Sé que quizás no lo esperabas Pero tengo que confesarte Que me muero por besarte Me tienes loco y no lo puedo negar Y cuando me miras No sé cómo reaccionar Cambiaste todo, no puedo ni pensar Me tuve que desahogar No vayas a cambiar Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Sé que te cuesta confiar Culpa es tu pasado No quieres volver a empezar Por todo lo que has llorado Pensando que todos son igual No quieres perder tu tiempo No sé si me vas a ignorar Por decirte lo que siento Yo no voy a callarlo Si me permites contigo me quedo Tengo que aceptarlo Trato de no pensarte Pero ya no puedo Me enamoré Si me enamoré Entre tantos corazones En esto yo me quedé Y me enamoré Si me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Imaginando que te tengo aquí Quisiera que digas que sí ¿Qué puedo hacer si siempre te extraño? No sé lo que me convertí Pero cuando te vi Siento que todo cambió Estoy enamorado Y no lo niego Si tú no estás Me siento ciego Olvidarte ya no puedo Tú tienes todo lo que quiero Me enamoré Si me enamoré Sí me enamoré Y no pude evitarlo Por más que lo intente Sí me enamoré Dime quién te dijo que yo Solamente te quiero pero a mi forma Que solo pa' la calentura es que busco de ti Si siempre que amanece te extraño ¿Y cómo llegó a esto nuestra relación? ¿Cómo nos convertimos en extraños? ¿Acaso dime si queda respiración? ¿Qué puedas compartir conmigo? ¿No ves que siempre fui tu abrigo? ¿Acaso necesito testigos? Yo solo quiero estar contigo Y que me abraces como hacías antes Y que me digas no quieres perderme Si yo nunca fui tan malo ¿Cómo pa' merecerme esto? Por eso es que no entiendo yo ¿Cómo haces pa' tratarme así? Para amar se necesitan dos Y yo no debo de amarte Por eso es que no entiendo yo ¿Cómo haces pa' tratarme así? Si para amar se necesitan dos Y yo no debo de amarte Y yo no debo de amarte Me dijeron que estás sola Me dijeron que estás sola Que nadie te valora Que no quieres nada hacer y yo Y que ya no te enamoras Dicen que de sufrir estás cansada Que prefieres estar sola Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Sin nada Dicen que se cansó de ilusionarse Que de promesas ya no va a amarrarse Cómo hago para convencerte a ti Y enseñarte que te quiero pa' mí Te juro que soy diferente Olvídalo, que te diga la mente Inténtalo, yo no voy a fallar Yo también estuve en tu lugar Te juro que soy diferente Olvídalo, que te diga la mente Inténtalo, yo no voy a fallar Yo también estuve en tu lugar Te juro que soy diferente Olvídalo, que te diga la mente Inténtalo, yo no voy a fallar Yo también estuve en tu lugar Yo te lo juro que soy diferente 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 Soy diferente Créeme La voz favorita, baby Quédate ¿Cuál es la prisa, bebé? Si la estamos pasando bien Picheale, apagale el cel Si te la están montando Por Face están llamando Y tú y yo bailando Bebiendo y quemando Deja que la cosa fluya Párate en la tuya Dile que no eres suya Que ahora eres mía y Regálame Otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Como tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Música 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 Dejaste, baby, que el alcohol hiciera el trabajo Nos envolvimos aquí, nos fuimos bien pa' tabaco Esta noche te va a llevar a ti, ¿quién te trajo? Pero quedate, vamos a darnos un último y dale Báilame, afiéstame, por el cuello te besaré Perrilla me te trujaré, por las manos en la pared Vamos a comernos, mami, chula, como aquella vez Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe Deja que la cosa fluya, parate en la tuya Dile que no eres suya, que ahora eres mía Y no te dejaré ir, te quiero toda pa' mí Sígueme peleando, baby Regálame otra noche más, con un par de copas Es que extraño ver como tú te tocas Otra noche más, con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más La culpa es el alcohol Pero bajo el efecto lo hiciste mejor Y no hay necesidad de involucrar el amor Te hicimos tan rico que extraño tu calor Pero si no vuelves Dime quién carajo en la cama te resuelve Cuando te emborrachas tú solita te envuelves Suéltate y no lo pienses Hola Te vi caminando en lo oscuro sola Después de un par de tragos olvídate la hora Aquí nadie se enamora Pero si no vuelves Dime quién carajo en la cama te resuelve Cuando te emborrachas tú solita te envuelves Tú solita te envuelves Regálame Otra noche más Con un par de copas Es que extraño ver Cómo tú te tocas Otra noche más Con un par de tragos Lo que quieras de mí Yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Otra noche más J. Waiter Otra noche más La más favorita, baby No sé si estoy acostumbrado A tenerte a mi lado Es que yo antes no era así Tú con lo mucho que has cambiado Sigues culpando el pasado Cuando yo fui el que te entendí Quieres que yo te llame Pero a la vez no quieres que reclame Esto no se trata de quien gane Yo solo te pido que me ames Y trato de tener paciencia Cuando no estás extraño tu presencia Háblame claro, dime qué piensas No quiero pelear, pero tú siempre empiezas Te odio, te amo Te odio, te amo Te odio Por eso te odio Te amo Te odio, te amo Te odio Es algo tóxico lo que tenemos Pero a la misma vez tú y yo nos entendemos Quieren que nos debemos Pero no escuchamos comentarios ajeno Aunque me sueles, aunque me pelees Aunque estés pendiente a todas mis redes Aunque a veces no sé lo que quieres No tengo ojos para otras mujeres Te odio, te amo Te odio, te amo, te odio Por eso te odio, te amo Te odio, te amo, te odio 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 Si se trata de amor ya no se lo menciones Dice que está cansada de las ilusiones Se cansó de sufrir por malas decisiones Ella no era así, cuando la conocí Se rebeló, no quiere a nadie Dice que ella se cansó Prefiere estar soltera del pasado Se olvidó, ni chocolate, ni flores Ya se acabó, se rebeló Sale por la noche y llega por el día Echándole la culpa al alcohol Dice que no está puesta pa' amore todavía Soltera ya la pasa mejor No quiere nada serio Tampoco quiere enamorarse Con ninguno de estos bobos pa' amarrarse Se rebeló porque no quiere ilusionarse Y ya no volverá Con otros brazos ya no volverá El amor ya no es su necesidad Ahora está puesta pa' la maldad Y ya no volverá En otros brazos ya no volverá El amor ya no es su necesidad Se cansó de tanta falsedad Se rebeló No quiere a nadie Dice que ella se cansó Prefiere estar soltera del pasado Se olvidó Ni chocolate, ni flores Ya se acabó Se rebeló No va a llorar Ahora va a salir Todo le da igual Nada va a sentir Yeah Ahora se emborracha y te envía una foto Diciéndote que está mejor sin ti Que ella no tiene el corazón roto Que por culpa tuya ya es así Borró tu foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Su corazón ya no va a abrir Ni una lágrima por ti Borró su foto de perfil Por ti ya nada va a sentir Ya te olvidó Se rebeló No quiere a nadie Dice que ella se cansó Prefiere estar soltera Del pasado Se olvidó Ni chocolate, ni flores Ya se acabó Se rebeló Ayer recibí una llamada Diciéndome que está cansada No quiere saber de mí Me dices que no sientes nada No quieres estar amarrada Y que yo fui el que perdí Pero no es así Bebecita ya no me hace falta A nuestro amor ya yo le di la espalda Hace tiempo te lo iba a decir Te lo iba a decir Bebé En el amor yo nunca tuve suerte Por eso es que tampoco quiero verte Al igual que tú me tengo que ir Yo tampoco te quiero Siéndote sincero Por el orgullo pensar en mi primero Y yo tampoco te quiero Siéndote sincero Me acostumbro a vivir la vida soltero Mejor me quedo soltero Y yo de ti nada espero Bajo en dos puntos Llegaste a cero Con tu corazón de acero Me quedo solo y hago lo que quiero Toda fue mi culpa Fue tu decisión y resulta Que todo lo malo te gusta Y a mí andar solo no me asusta De tantas fallas me acostumbré Eres la misma que un día se fue La que nunca me supo entender Ahora a ti te tocó perder Tantas fallas me acostumbré Eres la misma que un día se fue La que nunca me supo entender Te tocó perder Yo tampoco te quiero Siéndote sincero Por el orgullo pensar en mi primero Y yo tampoco te quiero Siéndote sincero Me acostumbro a vivir la vida soltero Era mejor que no estuviera Pa' estar contigo mejor con cualquiera Dicen que fue mi culpa Pero si supieran No hablarían si me conocieran Con tu malicia piensas que me afecta Pa' tus llamadas no tengo respuesta Contigo no pienso volver Tú jugaste y perdiste la puerta Ya me cansé De ti me olvidé Te juro que no te llamaré Porque ya me cansé De ti me olvidé Al pasado ya no regresaré Yo tampoco te quiero Siéndote sincero Por el orgullo pensar en mi primero Te quiero Sincero Ahora soy yo Primero, segundo y tercero Yeah, yeah La Ningún cambio notaba Ella no estaba pa' ti De tu pelea cansada Ya no quiere discutir DJ Flaco Ahora quiere fumar y beber todas las noches No tiene hora de llegar Pero a las 5.12 Sola se escapa Su amiga la tapa Dice que es buena Pero es tremenda sata Y se fue Esta soltera Nadie le dice qué hacer Ella no fuma Pero hoy quiere prender Yeah Quiere prender Por eso hoy se fue De ti no quiere saber Yeah, yeah Ya no quiere saber Yeah Con nadie se va a envolver Se cansa de los embustes Su tiempo no va a perder Yeah Ahora quiere fumar En ti ya no va a pensar Yeah Contigo era una película Ahora te toca olvidar Yeah Y yo no sé Pero ya yo me di cuenta Que por ti ella cambió Ya no sufre por amores Dice que ella te olvidó Yeah Ya te olvidó Ahora cambió Si antes era mala Dicen que ahora ella es peor Y se fue Esta soltera Nadie le dice qué hacer Ella no fuma Pero hoy quiere prender Yeah Quiere prender Por eso hoy se fue De ti no quiere saber Yeah Oh Y yo la he visto Un par de veces Con un par de tragos Ella rápido se crece Está dejada hace como un par de meses Y dice que no va a estar con alguien Que no merece Entonces Se transforma cuando llegan las doce Para de santa pero nadie la conoce Como te hago esto pa' que te lo goce Te lo goce Y yo no sé Pero ya yo me di cuenta Que por ti ella cambió Ya no sufre por amores Dice que ella te olvidó Yeah Ya te olvidó Ahora cambió Si antes era mala Dicen que ahora ella es peor Yeah No hablás de amor Como si tú supieras Lo que yo pasé Cuando me enamoré No podemos confiar en cualquiera No todo el mundo sabe amar No te puedes dejar llevar Cuidado con las decisiones No todos tienen buenas intenciones Hay falsedad en corazones Gente que se va sin dar razones Si estás dispuesta a amar No siempre puedes confiar No te dejes llevar Todo puede cambiar Si quieres amor Tienes que entender Cómo se ama Si quieres amor Tienen que amarse Fuera de la cama Si quieres amor Tienen que despertarse Con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor El amor es una balanza Pierde el primero Que se cansa Si tú quieres Corre la chanza Si te daña No puedes tomar venganza Lo que mereces Tienes que saber Lo que mereces Seguir amando igual Aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Lo que mereces Tienes que saber Lo que mereces Seguir amando igual Aunque pasen los meses Aunque te duela a veces Si quieres amor Tienes que saber Cómo se ama Si quieres amor Tienen que amarse Fuera de la cama Si quieres amor Tienen que despertarse Con las mismas ganas Si quieres amor Si quieres amor La voz favorita Te ve mal la mía Pero en nadie confío Yo te lo dije Que esto no era serio Y que éramos amigos Ahora te arrepientes De haberme conocido Pero yo te hablé claro Te dije que no voy a estar contigo Y si te vas No digas que fue culpa mía No te hagan la que no sabía No estoy pa' amores todavía Mi cama está vacía Y si te vas No es culpa mía No esperes que te llame Tampoco que te ame Ya no estoy pa' relaciones No ando buscando alguien que me reclame Yo no tengo la culpa Tú querías algo serio Los sentimientos ya yo los boté Y el amor quedó en el cementerio Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada DJ Flaco Y si te vas No digas que fue culpa mía No te hagan la que no sabía No estoy pa' amores todavía Mi cama está vacía Y si te vas No es culpa mía Nunca quise que te confundiera Y mala mía Si no soy lo que esperabas Gracias por ser sincera Pero el amor no era lo que yo buscaba Yo te hablé claro La última vez que confié Me salió caro Solo era un juego Y ahora dices que estoy raro A Cupido le di un disparo Y si te vas Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Y si te vas No pienso buscarte Estás equivocada No siento nada Baby Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Flow music Dynamic record No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Porque no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soportes Contigo no vuelvo otra vez Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Te fuiste Y ahí fue que entendí Que para ti era un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos Cuando te despiste Pero tú nunca me entendiste Estaba llena de maldad Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti Nadie confía Sé que te duele Todo lo que yo he cambiado No me hace falta nada tuyo Por eso no te he buscado Yo soy así Por todo lo que ha pasado No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Hasta el soltero me acostumbré No quiero que más nadie me hable De amor Ya me cansé Hasta el soltero me acostumbré Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Que se de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El aiter se quedó sin gas Bebé yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Yo no fui el que busqué la fama ¿Me entiendes? La fama para la que me busco a mí Yo solamente estaba detrás de un sueño Sueño Mi vida fue la que cambió Zumba Yo no cambié Fue mi vida la que cambió Ahora vivo como quiero La fama fue la que me llamó Yo no cambié Fue mi vida la que cambió Ahora no hay tiempo pa' dormir La culpa mía es que ya no pueda salir Yo también empecé Yo también empecé Desde cero Nadie confiaba Y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Y yo no cambié Mi vida fue la que cambió Las mujeres Los hoteles Ya la vida No me duele Las que me fueron infieles Gracias a Dios Yo no tengo quien me cele Da cabrón Ahora vivimos en un avión Mis canciones todas llegan al millón A doscientas mías Sin ponerme cinturón Gracias a Dios Por la bendición Ha sido fuerte Yo no le llamo suerte Tú no sabes lo que es joderte Quiero que me escuche el mundo Voy a cantar hasta la muerte Hoy no hay confío Con el juri puesto Aunque no tenga frío Gracias a mami por las oraciones Ahora estamos bendecidos Ya no confíe en amigas De que tiene un novio de una vez Todas las amiguitas se le tiran Y con él se le viran En nadie confía El último que tuvo Le envolvió en una burbuja de mentiras Disculpa mala mía Ya no cree el novio Jugar con su corazón algo obvio Su sentimiento tan lleno de odio Que se enamora de llamar el solo Ya no cree el novio Jugar con su corazón algo obvio Su sentimiento tan lleno de odio Que se enamora de llamar el solo La nena tiene el corazón de piel Con recuerdo lo meteo en la nevera No sé tú pero en una cualquiera Por ningún bobo se desespera Ella está bien Mi nalga paradita se ve bien Chiquitica pelo rubio como Jennifer Lopez En la disco no quiere que nadie la toque Muchos le envidian por si la sensación del bloque No, 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 ya se fe enhancement al alcohol Ya no busca más por amor No, 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 ya se fe�� clo no No, ya se feo Ya no busca más por amor Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Sus sentimientos están llenos de odio, que se enamora de ella muere solo Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Sus sentimientos están llenos de odio, que se enamora de ella muere solo No confía en amor, ni en amigas, pura mentiras Cupido se le viró, aquel día de noche fría Now she be trippin', trippin', little mama on your pimping, pimping Now she don't want no love, no, ya se perro al alcohol, ya no busca más por amor Now she don't want no love, no, ya se perro al alcohol, ya no busca más por amor Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Sus sentimientos están llenos de odio, que se enamora de ella muere solo Ya no cree el novio, juzga con su corazón algo obvio Sus sentimientos están llenos de odio, que se enamora de ella muere solo Oh no, oh no, oh no, oh no Who else? It's even Julio, baby, yeah We did it again, ah Hey, hey, yeah Who else? Buena Mariamu, what's good? Capo Dicen que una persona regular Chequea el teléfono cada cinco minutos Mami, yo no soy bruto Ni me creo al astuto Y yo sé que yo soy culpable Porque yo te hacía lo mismo Llegamos al cinismo Todo quedó en el aviso Y ahora somos extraños Después de tanto pelear Y nos hicimos daño Tratamos de arreglarlo Hasta que nos cansamos No lo podemos negar Que aún nos amamos Pero nos adaptamos Yo me acostumbré a estar sin ti Tú te acostumbras de estar sin mí Pero las ganas de volver Sé que están ahí Como un reloj contando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más Dime que hicimos, no hay cariño, ya no existe amor La soledad como una sábana no arropó A este dolor, no lo cura ni el Tylenol Dime si el amor en ti no existe No sé si para ti es un chiste ¿Por qué? Esto se siente triste Yo sé que estás aquí pero se siente que es muy triste Ahora tengo dos corazones en gol Como un perfume que perdió el arón Tu sentimiento que ahora se ignora Como un barco en el puerto Que nadie valora Que nadie valora Dime que hacemos con nuestro amor Yo me acostumbré a estar sin ti Me acostumbré Tú se acostumbraste a estar sin mí Se acostumbraste Pero las ganas de volver sé que están ahí Sé que están ahí Y me quedo buscando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más 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 Hoy en día evito muchas relaciones terminales, por culpa de las redes, por preocuparse más de superar la foto anterior que sube el día a día, en vez de superar cada día ese amor que le costó tanto tiempo en construir. Hoy en día evito un día, general vega, tengo las ganas de volver, sé que estás aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.